¡Suscríbete al canal! Como edite a partir de ahora los vídeos, así que ya me comentaréis que os parece y también me gustaría preguntaros si os apetecería hacer una nueva sección de errores de películas, que viendo las películas últimamente me estoy dando cuenta de muchos errores y me molaría comentarlos, así que nada, vamos directamente con curiosidades de la película Scream de 1996, la original, así que nada, comenzamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto era el nombre de la escena durante el rodaje. El elenco y el equipo lo llamaron en broma la noche más larga en la historia del terror. Al comienzo de la película, sobre los 12 minutos, cuando los padres de Cassie llegan a casa y descubren que algo anda mal, su padre le dice a su madre que vaya a los Mackenzie's. Esto es lo mismo que Lowry le dijo a Lindsay y Tommy que hicieran en Halloween 1978, de la que, por cierto, esta película contiene muchas referencias. Drew Barrymore y Neve Campbell no conocieron a Roger Jackson, el actor que interpretó a la voz de Ghostface, antes de que comenzara el rodaje. Cada vez que hablaban por teléfono con el asesino, en realidad estaban hablando con él. De hecho, ninguno del elenco lo conoció. Craven pensó que sería mejor provocar las reacciones de sorpresa que necesitaban de todos cuando escucharan esa voz. Alrededor de los 52 minutos, cuando Henry Winkler abre el armario, su chaqueta del personaje de Fonsi de cuero negro de Happy Days está colgada en él. Las escenas de la escuela secundaria se rodaron en la escuela secundaria Santa Rosa, en California. Sin embargo, muy cerca de la fecha del rodaje, la junta escolar leyó el guión y negó que la película se rodara allí debido a la naturaleza violenta de la misma. Cuando ellos accedieron, tenían la impresión de que la película era una comedia. Por esto, la producción se trasladó a Helzburg, California. Como venganza, el director Wes Craven puso los créditos finales en la sección Agradecimientos Especiales. Ninguna, gracias a la junta gobernante del distrito escolar de la ciudad de Santa Rosa. Jamie Kennedy fue elegido para el papel de Randy porque a menudo improvisaba humor en sus diálogos, algo que hizo reír a Wes Craven. Matthew Lillard fue elegido como Stu Macher por casualidad, después de acompañar a su entonces novia a una audición no relacionada que se llevó a cabo en otro lugar del mismo edificio. La directora de casting, Lisa Beach, vio a Lillard en el pasillo y le pidió que hiciera una audición para el papel. Se metió en el papel con increíble ferocidad. Courtney Cox se acercó a la producción para buscar el papel. Estaba interesada en interpretar a un personaje de perra para compensar su imagen agradable de Friends. Esta imagen fue la razón principal por la que los productores se negaron inicialmente a considerar a Cox para el papel. Cox continuó presionando al estudio porque sintió que podía interpretar al personaje de manera creíble. Sus esfuerzos, finalmente, tuvieron éxito. El uso de los identificadores de llamadas aumentó más del triple después del estreno de esta película. Drew Barrymore filmó todas sus escenas en los primeros cinco días de producción. Durante la producción, la túnica negra característica de Ghostface iba a ser blanca, para que pareciera más aún a un fantasma. Esto se cambió por temor a que la gente comparara el disfraz con los disfraces que usan el Ku Klux Klan. Los productores, originalmente, tenían la intención de usar la voz de Roger Jackson solamente como un marcador de posición, para después doblar sobre ella durante la posproducción. Decidieron que la contribución de Jackson era perfecta tal y como estaba y la mantuvieron. Wes Craven lo describió como una voz inteligente y malvada que se volvería insustituible para la franquicia. Después del ataque al baño, hay una escena en el guión en la que Sidney irrumpe en la oficina del director e informa del incidente, pidiendo ayuda a gritos. Aunque la escena no se incluyó en el corte final, eso explicaría por qué Himbri decidió suspender las clases. La película se estrenó en diciembre, cinco días antes de Navidad. El estudio hizo esto porque durante la temporada navideña generalmente se estrenan películas para toda la familia y el estudio quería brindarle a la audiencia de terror algo que ver durante un tiempo en el que no se estrenarían películas de terror. Abrió en el número 4 con 6,4 millones de dólares, lo que llevó a creer al estudio que la película había sido un fracaso. Sin embargo, el buen boca a boca de la película es lo que llevó a su éxito a la taquilla. Cada semana subía o se quedaba en el mismo lugar de la taquilla. Al final de su carrera terminó ganando más de 100 millones de dólares solo en la taquilla de Estados Unidos. Hubo un tratamiento de cinco páginas para Scream 2 al final de este guión, escrito por Kelvin Williamson. Se escribió en un guión completo después de que la película se convirtiera en un éxito de taquilla. Se tituló originalmente Scurry Movie. Este título después se usó para una parodia de esta película y otras películas de terror de la cultura pop en la franquicia de películas Scurry Movie. El término Scurry Movie o película de miedo se menciona cinco veces en esta entrega. Siendo una de las favoritas del guionista Kevin Williamson, a Molly Ringwald se le ofreció el papel de Sidney Prescott, pero lo rechazó diciendo que preferiría no interpretar a un estudiante de secundaria a la edad de 27 años. Rose McGowan se tiñó el cabello de rubio para el papel de tatum con el fin de contrastar su cabello castaño natural con el de Neve Campbell. Los artistas de efectos especiales utilizaron unos 50 galones de sangre, es decir, unos 190 litros. Wes Craven inicialmente rechazó esta película. Estaba ocupado desarrollando una nueva versión de The Haunting del año 1963, y tras eso estaba considerando distanciarse del género de terror. Firmó para dirigir después de que Drew Barrymore aceptara aparecer. También fue confrontado por un pequeño fanático de unos 10 años. El niño acusó a Craven de que se estaba volviendo blando y que tenía más agallas cuando hacía películas como La Última Casa a la Izquierda. Esto lo empujó al límite y llamó enseguida a la gente de Miramax para acceder a hacer Scream. Cuando Bob Winston vio partes de las primeras escenas filmadas, cortes preliminares sin acabar, dijo que la máscara utilizaba era idiota. Pidió a los productores que filmaran una escena con 7 máscaras diferentes y así él elegir la que más le gustase. Los productores no estuvieron de acuerdo con esto y amenazaron con cerrar la producción. Le dijeron que esperase hasta que se completara la primera secuencia, la de Drew Barrymore, y después podría decidir. Después de verlo, aceptó felizmente la máscara utilizada y no volvió a quejarse durante esto sobre el resto de la producción. En los Estados Unidos, sin ajustar la inflación, la película es la vigésimo primera película de terror más taquillera y siguió siendo la película de género slasher más taquillera hasta que en 2018 llegó Halloween, seguida después por Scream 2 y Scream 3. La película fue enviada a la EMPA más de 9 veces para su reconsideración, ya que iban a catalogarla con una calificación de mayores de 17 años. Con cada vez que la EMPA hizo que Wes Craven cortara más tomas sangrientas de las películas, Bob Weinstein finalmente tuvo que intervenir, lo que aseguró la calificación R de la película. Wes Craven quería saber qué fue lo que había dicho Bob para que la EMPA diera a final esa calificación R. Y él les dijo que la vieran como si fuera una comedia y no como una película de terror. Al parecer esto cambió por completo el punto de vista de la EMPA. Wes Craven había visto a Niff Campbell en la serie de televisión Party of Five del año 1994 y le pidió que hiciera una audición para el papel. Él creía que ella podía interpretar a un personaje que era inocente, pero que también podía manejarse en sí misma de manera realista mientras lidiaba con el conflicto físico y las emociones requeridas por el papel. Al comienzo de la película, sobre los 13 minutos, Billy trepa por la ventana en el dormitorio de Sidney sorprendiéndola. Esto es lo mismo que hizo Glenn con Nancy en Nightmare on Elm Street. Como se reveló en The Directors, Wes Craven originalmente rechazó esta película porque era demasiado violenta, pero después reconsideró hacer una película más sangrienta para los fanáticos hambrientos que continuamente le decían que su mejor película era Las Colinas tienen ojos de 1977. Se mencionó acerca del final de la película, alrededor de una hora y 30 minutos, que usaron jarabe de maíz teñido de rojo para la sangre en varias películas de terror. Justamente durante el clímax de esta película, el equipo de producción de verdad usó jarabe de maíz teñido de rojo. También en The Directors, David Arquette reveló que presuntuosamente rechazó el papel de Billy a favor de interpretar a Dewey, que originalmente se escribió como un papel protagonista atractivo. El rodaje de esta película es la experiencia cinematográfica favorita de Ross McWoman en su carrera. Hablemos de la máscara de Ghostface, ya que se basa en varias cosas. Primero, la pintura Scream de Edward Munch. Los personajes de la portada del álbum The Wall de Pink Floyd. Y los personajes fantasmales que aparecieron en la caricatura Betty Poop de 1930. La máscara es completamente blanca y representa una caricatura de alguien gritando y llorando al mismo tiempo. El diseñador, Sleerten, declaró que la máscara mostraba diferentes emociones. Es un aspecto horrible, es un aspecto lamentable, es un aspecto frenético. Joaquin Phoenix rechazó el papel de Billy Loomis. Neve Campbell, originalmente, iba a decir que no a esta película, ya que le teme especialmente a las películas de terror. Cuando escuchó que iba a aparecer su coprotagonista, Skit Ulrich, de The Craft, ella estuvo de acuerdo. Como hemos dicho antes, todas las llamadas telefónicas del asesino las hizo Roger Jackson en el set con su teléfono móvil. Bien, en un momento, la policía se puso en contacto con el equipo exigiendo saber quiénes eran, porque pensaron que realmente había un verdadero asesino haciendo llamadas telefónicas. Rose McGowan todavía tiene su botella de vino The Scary Movie con el vino dentro, que el elenco y el equipo recibieron en la fiesta de clausura. Cuando el director se da la vuelta y se asusta en el espejo después de abrir una puerta vacía, alrededor de los 51 minutos de película, comienza a arreglarse el pelo exactamente igual que Fonzie, su personaje, en Happy Days. El director de fotografía, Mark Irwin, fue despedido una semana antes de que terminase el rodaje. El director, Wes Craven, al revisar los diarios, descubrió que las imágenes estaban desenfocadas e inutilizables, y se le ordenó a Irwin que despidiera y reemplazara a su equipo de cámara. Cuando Irwin respondió que también tendrían que despedirlo a él, lo hicieron. Aunque el disfraz del asesino a menudo se conoce como Ghost Faced, en realidad se llama Father Death, Padre Muerte. Sobre los 35 minutos de película, Dewey lleva un disfraz etiquetado así a la comisaría de policía después de que Sidney es atacada por primera vez. Bob Waynesden se acercó a Robert Rodríguez, Danny Boyle, George Romero y Sam Raimi para dirigir esta película. Kevin Williamson dijo que no la entendieron ninguno de ellos, le preocupaba que después de leer el guión, muchos de los directores creyeran que la película era puramente una comedia, cuando no lo es. Irónicamente, Robert Rodríguez dirigiría más tarde el metraje de la película ficticia del universo, esta. Se consideró a Tori Spelling para el papel de Sidney Prescott. En un momento de la película, cuando se discute quién la interpretaría a ella en una película, Dewey dice que ve a Sidney como una joven McRyan. Sidney responde, con mi suerte, sería Tori Spelling. Más adelante, Tori haría un cameo en Scream 2, como Sidney Prescott en la película ficticia del universo Stab. Marco Beltrame decidió ignorar intencionalmente los estilos de partitura de terror convencionales. Abordó la película como si fuese un western, tomando influencia de Ennio Morricone. Freddy Pins Jr. audicionó para el papel de Stu. Wes Craven mencionó el hecho de que el sheriff Burke usa el mismo tipo de botas que Ghostface, visible en la escena en la que fuma y habla con Dewey. Esto pretendía ser una distracción para el público. Alrededor de 46 minutos de película, la animadora en la escena del baño fue interpretada por una de las novias de Skid Ulrich de aquel entonces. La casa de Tatum está justo al otro lado de la calle de la casa en Santa Rosa, California, utilizada en la película Poliana. También está al otro lado de la calle de la casa utilizada en Shadow of a Dood, de Sir Alfred Hitchcock. La casa de la escena inicial estaba justo al lado de la casa utilizada en Cujo. El baño en el que Sidney es atacada es el mismo que se usa en el set Stab 3 en Scream 3. Hablemos otro poquito más sobre la máscara. La máscara de Ghostface fue desarrollada por primera vez para tiendas de novedades durante la temporada de Halloween entre 1991 y 1992 por la empleada de Fan World Brigitte Slayertin como parte de una serie titulada Fantastic Faces. La máscara en sí fue conocida como The Penut Ahead Ghost. El diseño final fue aprobado por el vicepresidente de Fan World, Alan Weller. Wes Craven afirmó haber encontrado originalmente esta máscara. Pero más tarde aclaró que había recordado mal el evento y que fue la productora, Marianne Madalena, quien la descubrió. La encontró mientras estaba dentro de una casa durante la búsqueda de localizaciones para la película y se lo dijo a Wes Craven, quien se dispuso a tratar de obtener los derechos para usar esa máscara. El director de licencias de Fan World, RJ Torbert, se unió a Fan World en 1996 y se le encomendó la tarea de renombrar a la máscara antes de su debut cinematográfico, decidiendo que se llamase Ghostface, con la bendición de los propietarios de Fan World, Stanley y Alan Geller. Torbert sintió que parecía un fantasma en dolor, creyendo que era un diseño prácticamente único. El diseño y el título de Ghostface son propiedad de Fan World. Drew Barrymore insistió en filmar todas sus escenas descalza porque su papel en la película fue breve y no le gusta usar zapatos. Elizabeth Berkley audicionó para el papel de Gail Weathers, pero fue rechazada de inmediato debido a una reacción violenta que recibió por Showgirls. David Arquette y Matthew Lerard fueron inicialmente considerados para el papel de Billy Loomis antes de finalmente ser elegidos como Dewey Rilly y Stumacher respectivamente. Arquette también fue considerado para el papel de Stu. Henry Winkler, quien pidió no acreditarse porque los productores no querían desviar la atención de los actores más jóvenes y menos conocidos, solo aparece en tres escenas de la película, todas las cuales tienen lugar en su oficina. Breaking Meier y Jason Leigh habían hecho una audición para el papel de Randy Meigs. Meier, Leigh y Jamie Kennedy estaban en la devolución de llamada final para el proceso de audición. Kennedy terminó obteniendo el papel. A pesar de la competencia de otras películas de taquilla como Jerry Maguire y Mars Attacks, que por cierto fracasó, se convirtió en la decimoquinta película más taquillera de 1996. Bien ubicada entre los éxitos de taquilla de grandísimo presupuesto lanzados ese año como Independence Day o Misión Imposible, permaneció en los cines durante casi ocho meses después de su estreno. Alrededor de una hora y ocho minutos después de que Billy lleva a Sidney arriba, Randy está molesto y le dice a Stu, ahí van mis posibilidades con Sid. Stu le dice como si tuvieses posibilidades, ¿no? A lo que Randy responde, oh, realmente Alicia. Este fue un guiño a otro clásico de la cultura pop, Crueless, protagonizada por Alicia Silverstone. Para mantener a la amante de los animales Drew Barrymore asustada y llorando, Wes Craven le contó historias de la vida real sobre la crueldad animal. Durante el comentario del DVD, Craven dijo, la noche antes de que empezáramos a filmar, ella me contó una historia horrible sobre un artículo periodístico sobre un perro quemado por su dueño. Eso la petrificó y comenzó a llorar mientras me estaba contando esta historia. Así que cada vez que necesitaba que ella superase ese límite y que se echase a llorar por completo, yo solamente le decía, Drew, estoy encendiendo el mechero. Ella ya se echaba a llorar. Qué cabroncet del Craven. Los Weinstein, es decir, los hermanos Bob y Harvey Weinstein, querían filmar en Vancouver, ya que se estimó que se podrían ahorrar más o menos un millón de dólares en costos en comparación con filmar en los Estados Unidos. Wes Craven se mostró inflexible acerca de filmar en los Estados Unidos, una pequeña ciudad suburbana totalmente estadounidense. Inicialmente se consideraron ubicaciones como Calorina del Norte, pero se rechazaron debido al hecho de que los sitios que parecían prometedores habrían requerido modificaciones y reparaciones muy costosas para poder ser utilizados para una producción cinematográfica. La discusión sobre dónde filmar casi llevó a Craven a ser eliminado del proyecto, pero los Weinstein finalmente acordaron mantener la producción en Estados Unidos. Reese Witherspoon rechazó el papel principal. Creo que esto lo sabe todo el mundo, pero Drew Barrymore usa una película en la secuencia de apertura. Kevin Williamson escuchó la banda sonora de Halloween en busca de inspiración mientras escribía el guión. Curiosamente, extractos de esa banda sonora aparecen en esta película. Marco Beltrami asumió sus funciones después de que el asistente de Wes Craven estuviese en un chat de internet preguntando si alguien sabía de algún nuevo talento musical. Sony Pictures presentó una demanda contra Dimension Films y Miramax, alegando que el título Scream infringía los derechos de autor de la propia Screamers de 95 de Sony. Después de que el caso se resolvió fuera de los tribunales, los detalles permanecen confidenciales. La productora de Scream 2, Marianne Maddalena, consideró que el caso era el resultado de otros problemas entre las dos compañías y que realmente no pertenecía al apodo de la película. Maddalena confirmó que el estudio era libre de usar la marca Scream para futuras películas o productos. Brooke Shields estuvo a punto de ser elegida como Gail Wathers después de que Janian Garofalo rechazara el papel. Kevin Williamson siente que el personaje de Stu está respaldado y es bastante querido, por lo que le da crédito a Matthew Lillard por convertir al personaje en uno de los más memorables de la película. El rodaje se llevó a cabo durante ocho semanas. Rebecca Gayhart hizo una audición para el papel de Tatum Riley, pero los conflictos de programación con su película Somebody's Waiting le impidieron conseguir el papel. Más tarde apareció en Scream 2 interpretando a una hermana de la hermandad. El momento de Sidney metiendo su dedo en la herida fresca de Billy fue ideado por Wes Craven. Lo pensó como un... hacer el amor íntimo al revés, ya que ella es la que penetra en vez de él. Este güey es... vaya mentalidad. La casa de Stu, que es la ubicación de todo el tercer acto, es una casa en Tomales Road, al este de Tomales Bay, que estuvo disponible después de la muerte con un mes de diferencia de sus propietarios. Básicamente fue abandonado porque los hijos de la pareja no querían saber nada de esa casa, por lo que les convencieron muy fácil para poder alquilarlo para filmar. Justin Walling fue considerado para el papel de Billy Loomis e incluso hizo una prueba de pantalla junto a Neve Campbell, mientras ella audicionaba para el papel de Sidney Prescott. El guión de Kevin Williamson salió a la venta un viernes. El lunes, ese guión se convirtió en objeto de una importante guerra de ofertas entre una gran cantidad de estudios establecidos, incluidos Paramount Pictures, Universal Pictures, Morgan Cream Productions. Los dos postores finales fueron Oliver Stone, que en ese momento trabajaba para Cinergy Pictures, y los Weinstein. Paramount eventualmente obtendría los derechos de la película después de comprar una pequeña participación minoritaria en Miramax en 2020. La respuesta de Kenny a Gale cuando ella dice Jesús, la cámara date prisa, no fue escrita, fue improvisada por Earl Brown. Una vez finalizada la filmación, Wes Craven pasó dos meses editando el producto final. Seth Green audicionó para el papel de Ram Dimex. Fue la primera vez que Marco Beltrami compuso la música para un largometraje. La escena en la que Gale Kyle sobre Dewey tuvo que filmarse varias veces, ya que la pareja comenzaba a reírse de inmediato en cada toma. Joseph Whip interpreta al sheriff aquí, y a un policía en Annanmire on Elm Street. Kevin Williamson declaró, Creo que hay una historia de fondo en este personaje. Es una historia de fondo que incluí, y es que él estaba tan molesto con los eventos de Neymar on Elm Street que decide mudarse a un pequeño pueblo en el norte de California. Wes Craven eliminó inicialmente la parte en la que Cassie dice que la primera película de Neymar on Elm Street es genial, pero el resto apesta, porque pensaba que eso le haría parecer un ególatra. En una escena, Sidney escribe en su llamada de socorro al sistema 911 en línea, e ingresa 34 Elm Street como su dirección, pero esto se cortó. El azul muy especial, entre comillas, de la pantalla de televisión de Cassie, la pantalla muerta entre las cintas de VHS, atraya Wes Craven, ya que sugiere que estamos a punto de ver una película. La conversación entre Sidney, Stu, Billy y Tatum es lo que hizo que Santa Rosa High School sacara su permiso para filmar en el campus. El idioma era demasiado para ellos. Una de las grandes ironías fue que en medio de toda esta junta escolar diciendo que les estás mostrando algo incorrecto a nuestros hijos y que estás dando un ejemplo equivocado, uno de ellos de esa junta fue arrestado por pegar a su esposa. KNB desarrolló múltiples bocetos de diseño para la máscara del asesino que van desde rostros deformados hasta rostros monstruosos plagados de colmillos. ¿Qué cojones? Wes Craven sabía que estaban caminando sobre una línea muy fina con la torpeza del asesino, con la frecuencia con la que era derribado, y durante la primera pelea con Sidney en realidad le dispararon, pero después eliminaron un golpe cuando ella lo da en la cabeza con una foto que lo hace caer por las escaleras. La producción se trasladó al centro comunitario de Sonoma, en la ciudad de Sonoma, para las escenas de la escuela secundaria. Siempre estuvo programado para ser filmado en el área de Helzburg. Para el efecto penetrante de los cuchillos, la producción utilizó hojas plegables para evitar lesiones. El estudio le ofreció el papel de Sidney a Claire Danes. A la hora y 27 más o menos de película, se suponía que el truco de la camioneta haría que el vehículo saliera de la carretera e inmediatamente volcara. Sin embargo, el vehículo siguió adelante y se estrelló contra los árboles. Por lo menos, la especialista que llevaba ese vehículo estaba a salvo e ilesa. Cuando se estrenó esta película, los slasers en su mayoría habían pasado de moda y se consideraban un subgénero de terror muerto en ese momento. El éxito de esta película se acredita por revitalizar el interés de los slasers y es por eso que Se lo que hicisteis el último verano recibió luz verde. Inicialmente, también fue un guión de Kevin Williamson pero tuvo problemas para venderse antes de su nueva fama como guionista en Scream. La película generó muchas versiones diferentes, incluidos Disturbing Viabore, Urban Legend, que enfrentó duras críticas porque decían que era una estafa, Cherry Falls y muchas otras. Nick Campbell, a quien no le gustan las películas de terror, como hemos dicho, empezó a recibir numerosos guiones de terror de otros estudios después de participar en esta película, pero ella los rechazó todos porque no quería ser encasillada como una Scream Queen. Un guiño muy obvio a la clásica película de terror, Halloween, es el apellido del novio de Sidney, Loomis. Esto, por supuesto, hace referencia al Dr. Samuel Loomis, quien fue el psiquiatra de Michael Myers en Halloween. Pero aquí voy a añadir una curiosidad más que es de la película actual, Scream 2022. Samantha Loomis, si ella usa su apellido real y su nombre corto es Sam Loomis, mismo nombre que el psiquiatra de Michael Myers. Detrás de la escena, Rose McGovern estaba horrorizada por las opciones de vestuario que le dieron para usar como Tatum. La encargada del guardarropa quería que Tatum fuera un poco marimacho, pero Rose imaginaba a Tatum como una chica muy guapa y mucho más femenina. Cuando intentaron que usara overoles de mezclilla, diciendo son muy de ahora, Rose respondió, son muy de nunca. Inmediatamente se subió a un taxi para comprar su propia ropa. La casa de la escena inicial era un plató construido en un viñedo y los grandes ventanales son un recordatorio para que los espectadores se sientan seguros dentro de que hay un mundo grande ahí fuera. Se contrataron otros directores antes de Wes Craven, pero todos fueron rechazados en parte porque vieron el guión como una comedia. No puede ser gracioso cuando alguien se está muriendo, dice Craven. En cambio, le encanta encontrar el humor en la tensión entre asesinatos. Melinda Clare rechazó el papel de Tatum Riley. Cuando hizo esta película, Wes Craven no sabía lo que era el beer punk. Antes de que Randy explique las reglas, hay una pausa en Halloween de 1978 en el punto exacto en el que Michael levanta su cuchillo para apuñalar a Bob. A lo largo de la explicación de las reglas de Slasher, Randy se para frente al televisor con el cuchillo de Michael apuntándole siniestramente a la espalda. Esto presagia una escena posterior en la que Ghostface levanta su cuchillo para apuñalar a Randy por la espalda, pero se detiene a la mitad de su ataque, lo que le permite a Randy poder sobrevivir. Chloe Sevigny hizo una audición para un papel, pero se desconoce cuál. A los ocho minutos de película, los intestinos expuestos fueron censurados por la EMPA. Wes Craven declaró Muchas veces la EMPA simplemente me dijo eso es demasiado intenso y tienes que reducir la intensidad. Si bien el concepto de la máscara era parte del guión de Kevin Williamson, no mencionó nada más de lo que llevaba puesto el asesino. Wes Craven y el departamento de vestuario analizaron todas las opciones y todas diseñadas para garantizar que los espectadores no pudieran identificar a quién pertenecía o quién era el asesino detrás de la máscara. Según David Arquette, en una entrevista con la revista People, fue Gus Craven quien lo animó a salir con Courtney Cox en la vida real. Él dijo que le dio una verdadera charla de hombre a hombre y eso tuvo un impacto muy fuerte en lo que es su vida. Comentó que Wes le dijo David, ¿sabes qué le gustas? Realmente deberías juntarte con ella. AJ Langer hizo una prueba de pantalla para el papel de Sidney Prescott. Tatum le dice a Dewey antes de salir de la comisaría de policía el conserje es tu superior. El conserje de la escuela secundaria es curiosamente interpretado por Wes Craven, quien es el director de la película, por lo que también ese conserje es superior ya que un director es superior a los actores y las actrices en una producción. La Scream Wiki dice que el apellido de Kenny era Jones, pero su apellido nunca se menciona en la película ni se incluye en los créditos finales. Charlotte Ayanna fue considerada para el papel de Tatum Riley. Michael Landess audicionó para el papel de Billy Loomis. Algunas personas piensan que el nombre de Ghostface es Scream debido al título de la serie y la icónica máscara de fantasma que grita del asesino. Sin embargo, irónicamente, los asesinos solo han sido llamados Ghostface unas pocas veces en la franquicia. En lugar de eso, se los conoce más comúnmente como... El asesino. Cuando Tatum está comprando cerveza en el garaje, se escucha la canción Drop Dead Gorgus de República. La peluca rubia de Drew Barrymore en la escena inicial se basa en el peinado de Michelle Pfeiffer en Scarface. Alrededor de los 39 minutos tenemos el cameo de Linda Blair, la reportera que dice La gente quiere saber, tiene derecho a saber. Protagonizó la gran película de terror clásica de El Exorcista. Wes Craven la había elegido también para Stranger in Our House. Cuando Sidney sale del armario y le apuñala a Billy con un paraguas, se suponía que el doble de acción golpearía una almohadilla en el pecho de Skit Urlitz. El primer golpe recibió la almohadilla, pero el segundo resbaló y lo golpeó en el pecho. El pecho de Urlitz tiene un alambre de metal debajo de la piel debido a una cirugía corazón abierto que tuvo cuando era niño, lo que le causa un dolor intenso si lo golpean o si se le aplica presión. Por lo tanto, cuando el paraguas se clavó accidentalmente en su pecho, su expresión de sorpresa y su grito de dolor fueron genuinos. El director Wes Craven lo mantuvo, por su autenticidad. Alrededor de una hora y 35 minutos de película, cuando el teléfono se desliza de la mano de Billy y golpea la cabeza de Stu, no fue intencional. El director Wes Craven mantuvo esta escena debido a la reacción realista que tuvo Lillard. Alrededor de una hora y 22 minutos, en la escena en la que el asesino se acerca sigilosamente detrás de Randy, es la única en la que la persona disfrazada es en realidad uno de los actores en lugar de un doble. Se trató de Skit Ulrich, que preguntó específicamente si podía usar el disfraz para esa escena. Matthew Lillard improvisó, mi mamá y mi papá se van a enojar mucho conmigo. El director Wes Craven pensó que era tan divertido que mantuvo ese diálogo en la película. Drew Barrymore fue elegida originalmente como Sidney Prescott, pero Drew insistió en que si interpretaba casi una víctima solo en la escena inicial, la audiencia pensaría que cualquier cosa podría pasar. Barrymore recibió la mejor facturación, apareció en el cartel y tenía la intención de engañar a toda la audiencia. Cuando el asesino golpea su cabeza a través de una ventana y casi lo golpea en la cara con el teléfono, era el director Wes Craven quien estaba usando el disfraz de Ghostface y quien recibió el golpe en la cara. Al firmar la escena de la muerte de Tatum, Rose McGowan se acercó a los productores y les dijo que no podía gritar. McGowan todavía intentó y logró hacer algunos gritos y chillidos. En un momento durante la filmación de la escena inicial, alguien olvidó desconectar el teléfono que Cassie usó para tratar de llamar a la policía. Esto resultó en que los operadores reales y perplejos del 911 escucharan a Drew Barrymore gritar por su vida en el otro extremo. Alrededor de una hora y cuarenta minutos, la línea de Stu siempre sentía algo por ti, Sid, y la respuesta de Sidney en tus sueños fueron improvisados por Matthew Lillard y por Neve Campbell. La muerte del director Henry se agregó a la película después de que el productor Bob Weinstein notó que había unas treinta páginas en el guión donde nadie moría y le dijo a Kevin Williamson que alguien debe morir. Posteriormente, la adición de la escena le dio a Kevin Williamson una buena razón para que todos los invitados de la fiesta abandonasen la fiesta cerca del clímax de la película. La EMPA quería eliminar la toma gráfica de la asesina apuñalando a Casey Baker al principio, pero el director Wes Craven afirmó que era la única toma que habían filmado, lo cual no era cierto. La escena quedó intacta. Después de filmar la muerte de Tatum en el garaje, Rose McGowan estaba amagullada en todo el torso y en el entrebazo por colgarse de la puerta para mascotas durante varias horas. Con respecto al motivo de los asesinos, Kevin Williamson sintió que era esencial que la audiencia supiera por qué los antagonistas se habían convertido en asesinos, pero también sintió que era potencialmente más aterrador si no tenían ningún motivo. Las opiniones en el estudio estaban bastante divididas entre quienes creían que se necesitaba un motivo para la resolución y quienes sentían que la acción daba más miedo sin ningún motivo. Como había dos asesinos, Williamson decidió hacer ambos. Vinilumis tenía el motivo del abandono materno mientras que el segundo asesino, Stu Macher, sugería en broma que la presión de grupo era su motivo cuando se le solicita cuál era. Alrededor de una hora y 35 minutos, Matthew Lillard, es decir Stu, improvisó la línea Ah, Houston, tenemos un problema cuando descubre que el arma no está. Se suponía que Dewey moriría por la apuñalada en la espalda. Wes Craven filmó la escena al final de la película donde Dewey está vivo y lo llevan al hospital en caso de que cambie de opinión acerca de matar a Dewey. A la audiencia de prueba de pantalla le encantó tanto el personaje de Dewey que Craven decidió agregar su escena de supervivencia en el montaje final. Si observamos bien de cerca esta parte en la que Gale es noqueado por Billy puedes ver que Dewey no está respirando cuando Gale aterriza sobre él porque Dewey estaba destinado a estar muerto. Cada vez que se muestra a Dewey después de ser apuñalado antes de la escena final se pretende que sea su cadáver no el inconsciente. Skip Ulrich ha dicho en entrevistas que no tenía idea de que estaban en una comedia de terror durante la mayor parte del tiempo cuando lo estaban grabando. Simplemente pensó que estaba en una película de terror pura y dura ya que su papel fue mayormente serio en todo momento. Después Matthew Lillard quien principalmente sirve como un alivio cómico en esta película hasta el final decía una línea muy cómica y Ulrich le preguntaba a Wes Craven que por qué él y Jamie Kennedy eran tan tontos y tan exagerados. Craven después le recordó que la película era en parte cómica y satírica no una película de terror directa. La idea de la puerta para mascotas en el garaje vino el asistente de Kevin Williamson. Originalmente la escena de la muerte de Tatum iba a ser una pelea a puñetazos con el asesino y que la puerta cayera sobre su cuello. Al comienzo de la escena en la que Billy y Sidney tienen sexo se puede ver a Billy observando la puerta asegurándose de que esté abierta para cuando Stu llegue más tarde. Según el director Wes Craven esto fue idea de Skip Ulrich. En Scream 2 la película ficticia Stab que es una película sobre los eventos de esta película recrea la escena inicial. Durante la escena real la sombra de un miembro del rodaje se ve brevemente por un momento cuando Drew Barrymore está corriendo. En Stab recrean este error pero la silueta completa de una persona es visible mientras corre. Kevin Patrick Walls que interpreta al malogrado novio de Drew Barrymore recibió este pequeño papel como compensación por no conseguir el papel de Billy. Randy Meeks identifica correctamente a Stu y a Billy como los asesinos durante la película. Primero acusa a Stu al principio cuando todos están en la escuela hablando de los asesinatos de Cassie y Steve a los 21 minutos más o menos de película. Después acusa a Billy en una escena en el videoclub alrededor de los 55 minutos de película. En ambos casos Randy Meeks acertó con los asesinos. Rose McGowan era tan pequeña que cuando estaba en la puerta para mascotas se caía constantemente así que tuvieron que clavar su camisa en el interior de la puerta del garaje para evitar que se cayera. Según Skid Ulrich en una convención fue Billy quien mató a Tatum en el garaje. Según el comentario del DVD fue idea de Wes Craven que Cassie le quitara la máscara al asesino antes de que él la matase. Rose McGowan declaró en una entrevista que fue idea suya que Tatum gritara por su madre antes de morir. Dos de los efectos visuales más complejos de la película fueron los cadáveres de Cassie Becker y Steve Orth. Sus muertes involucraron que el personaje fuera destripado desde la caja torácica hasta la pelvis esencialmente vaciando el torso de los órganos internos con la estripa rodando de la herida. Para permitir que Wall siguiera moviéndose y fingiendo la muerte mientras mostraba la herida KNB diseñó una silla sin respaldo. El actor simplemente tenía que arrodillarse detrás de él mientras la parte superior del cuerpo, la cabeza y los brazos se colocaban dentro del área para sentarse en la silla. Un modelo anatómico que representaba el torso y las piernas del personaje se colocó en la silla y se disfrazó de modo que la parte superior del cuerpo del actor y el modelo parecieran ser una sola pieza. El abdomen falso estaba lleno de piezas de goma, látex y gelatina untadas con sangre falsa, los órganos internos entre comillas que luego podían caer libremente. El otro efecto involucra a Cassie siendo destripada y colgada por el cuello de un árbol. El equipo utilizó un enfoque similar pero reprodujo todo el cuerpo de Barrymore ya que sería imposible ocultar su cuerpo real y mostrar el efecto visual de que su personaje había sido destripado. La muerte de Kenny fue originalmente más larga y más gráfica. En el corte anterior él mira a Ghostface con incredulidad casi preguntándose por qué lo está matando mientras la sangre fluye de su cuello. Esta escena fue recortada para evitar una calificación mayores de 17 años. Según el director Wes Craven el corte editado resultó en que toda la humanidad fuera sacada de la escena y sensacionalizó la muerte de Kenny de una manera que la versión original pues no lo hace. Henry Winkler dijo que lo más difícil de filmar fue la escena de su muerte y agregó esta única toma con el tipo malo con Abaskan entrando en mi globo ocular tomó dos horas para filmarse. Mientras me estaba apuñalando Wes en su discurso de profesor se acercó y me dijo ¿crees que podría ser más insoportable? ¿crees que si te apuñalan de verdad gritarías un poco más fuerte? Él dijo que podía hacer eso. Después debido a que tenía tubos que subían por la ropa y salían de su camisa salían de su pecho lo llenaron de nuevo con sangre falsa y gritó mucho más fuerte. Recortaron la línea del guión original en la que Sidney apunta con un arma a la cabeza de Billy le dispara y dice eso es por tener un pequeñín. El juego final del asesino con Cassie en la escena inicial le pedía que adivinara detrás de cuál de las dos puertas de su casa se esconde. Cassie parece adivinar mal ya que el asesino la mata. Sin embargo en el clímax de la película nos enteramos de que en realidad hay dos asesinos por lo tanto cualquiera que sea la puerta que eligió Cassie uno de los asesinos la habría estado esperando. No importaba qué respuesta diera ella iba a perder de cualquier manera por lo tanto iba a morir sí o sí. Hay una broma bastante sutil cuando Randy le grita a la televisión que Jamie Curtis se dé la vuelta mientras ve Halloween. No sólo porque el asesino está detrás de él en esa escena algo que después han copiado en Scream 2022 sino también porque su verdadero nombre es Jamie por lo que se está diciendo a sí mismo que se dé la vuelta al mismo tiempo. El asesino o uno de los dos asesinos siempre resulta ser un amigo o pariente de Sidney en esta franquicia al menos hasta la quinta entrega. En esta película son Billy y Stu un novio y un amigo en Scream 2 son Mickey un amigo y la señora Loomis la madre de su novio. En Scream 3 es Roman su hermano perdido hace mucho tiempo y en Scream 4 es su prima Jill y Charlie. En la escena climática en la que Billy y Stu le confiesan a Sidney que eran los asesinos de Ghostface y que han incriminado al padre de Sidney como el asesino Sidney exige su motivo. Billy dice que en realidad no necesitan un motivo como el doctor Aníbal Lecter y Norman Bates. Pero ahí se equivocó. Si esos dos lunáticos hubieran hecho una buena investigación sabrían que tanto Lecter como Bates sí que tenían motivos para matar gente. Norman Bates estaba psicológicamente dañado por el abuso que había sufrido por parte de su madre mientras que Aníbal Lecter solamente se come a las personas que son malas que son groseras. Kevin Williamson es gay en la vida real lo que ha llevado a especular que cualquier supuesto subtexto homoerótico entre los asesinos Billy y Stu fue completamente intencional. Esta teoría fue parodiada en Scary Movie donde se revela que los dos asesinos son una pareja gay. Una de las películas de rol favoritas de Wes Craven fue When Stranger Calls. Los 12 primeros minutos de esta película le rinden un homenaje totalmente intencionado. La película inicialmente juega como un misterio de asesino clásico dejando que la audiencia adivine quién es el asesino a lo largo de la película. Si bien la fórmula finalmente permanece intacta tiene un giro en el que resulta que hubo dos asesinos todo el tiempo. Este pequeño truco fue para asegurar el valor de volver a ver esta película y que se resuelva el misterio porque en una repetición si la vuelves a ver incluso si la audiencia ya sabe quiénes son los asesinos siempre estarás tratando de averiguar cuál de los dos asesinos está activo durante el asesinato. Tatum llama a Stu sexista cuando sugiere que el asesino jamás podría ser una mujer argumentando lo contrario. Las secuelas que siguieron en realidad contarían con mujeres asesinas. Tenemos a Laurie Metcalf como Debbie Loomis en Scream 2 a Emma Roberts como Jill Roberts en Scream 4 y a Mickey Madison como Amber Freeman en Scream 2022. Al comienzo de la película cuando Sidney y Billy están juntos suena Don't Fear the Ripper esto se adelanta a la identidad del asesino. Hay varias referencias a Stephen King en esta película. 1. La sangre falsa con la que está recubierto Billy es jarabe de maíz y Billy Loomis hace referencia en la película después de que le dispara a Ramdy que es una devolución de llamada a Carrie. 2. Sidney usa una chaqueta jean como la que usa Ramdall Flag en The Stand. 3. Cuando se encuentra el cuerpo del director Henry Ramdy le dice al grupo de espectadores que deciden presumiblemente perseguir a los asesinos al estilo vigilante uno de los estudiantes grita hola Silver fuera. Esto es la frase favorita del personaje de It Bill Stuttering. Y 4. La escena en la que Sidney huye de Ghostface que es Stu después de que mata a Billy y corre por la casa es similar a cuando Sally huye de los fantasmas en el hotel Overlock en el Resplandor. Y hasta que llegamos hoy estas han sido las curiosidades que podemos encontrar dentro de la película de Scream de 1996. Si hay alguna curiosidad que yo no haya comentado y que queráis decirla podéis hacerlo perfectamente sin ningún tipo de problema. Así que por mi parte pues nada más. Recuerda que si comentas este vídeo puedes ser uno de los afortunados que se lleve un saludo. También recuerda que puedes ser miembro del canal con muchas ventajas que otros no pueden tener. Y nada, muchas gracias por ver este vídeo espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Dale a like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Recuerda, comparte este vídeo con tus colegas porque sufrimos de Shadow Ban y apenas notifica nada a nadie así que me estoy muriendo en YouTube. Nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.